Jorge Ernesto Gaitán Quijano de 34 años y Gerson Jamil Pérez de 35 años de nacionalidad colombiana fueron presentados la mañana de este jueves por la Subdirección de Investigaciones de la Policía Nacional Civil acusados por el delito de clonación de tarjetas bancarias en El Salvador. Las investigaciones señalan que ambos detenidos habrían entrado al país en este mismo mes y lo que indica y pretendían realizar transacciones de forma rápida en diferentes bancos. Sin embargo, de acuerdo a las vigilancias y seguimientos que se tenían, se logró la captura de esto. Las autoridades destacaron que la captura de Quijano y Pérez se realizó el día miércoles en el parqueo de un banco ubicado en la colonia Escalón, en el cual habrían intentado sacar dinero en efectivo de un cajero. Y ayer, con el apoyo del sistema de emergencia 911, pues fueron ubicados y capturados. Sobre ellos se tienen otras investigaciones pendientes, incluso uno de ellos ya con esta era la segunda vez que visitaba el país. En el momento de la captura, a los detenidos se les encontró 680 dólares, 16 tarjetas clonadas, un vehículo que utilizaban para movilizarse y tres teléfonos celulares. Las autoridades policiales informaron que los dos hombres serán acusados de hurto imperfecto y uso y tenencia de documentos falsos. Este es un informe de la prensagrafica.com